Ya está tocando a su fin la campaña del bonito del norte para la flota vasca de Majura. Durante cuatro meses, los puertos pesqueros han estado recibiendo las capturas de tan apreciado producto. Estamos en Ondarridia, uno de los puertos que concentra las descargas de bonito. Los consumidores no vemos toda la actividad que encierra la pesca. La flota sale a faenar y con las bodegas llenas, si ha habido suerte en las capturas, descargan el bonito y preparan nuevamente los barcos para volver a zarpar. Es madrugada y la actividad no cesa en los muelles de Ondarridia. En puerto, los bonitos y atunes son controlados por los técnicos de Euscolabel para etiquetar las piezas que cumplan los requisitos de calidad. La etiqueta garantiza que las capturas se han realizado con artes de pesca tradicionales, caña o casea, que aseguran la sostenibilidad de los caladeros y el mantenimiento de los recursos marinos. Ya que Saguirrezábal nos habla del proceso de etiquetado para asegurar la trazabilidad del producto. Cada temporada movilizamos a 30 personas que están en los puertos identificando las piezas, los pescados, uno a uno. Evidentemente se etiquetan con un percinto en la cola, los consumidores ya lo conocen, los criterios que se utilizan son de frescura y de calidad. Y bueno, es verdad que la garantía para el consumidor es evidente. Lo que acredita es que ese pescado, que ese atún, que ese bonito del norte, ha sido pescado utilizando artes tradicionales, es decir, que ha sido pescado uno a uno, y que la supervivencia de esas artes de pesca garantizan la supervivencia de los caladeros y la sostenibilidad. Luis Mari Ribes, patrón del Gure San Agustín, nos habla de la duración de la campaña y de que este año las capturas las han realizado relativamente cerca. Bueno, ha parecido bastante bien. Este año no hemos tenido que ir hacia el Atlántico y nos ha parecido más cerca y de momento bastante bien, con buenas perspectivas. La campaña empieza a finales de junio, primeros de julio por ahí, hasta mediados de noviembre si aguanta el pescado en su sitio. Normalmente la primera marea la hacemos ahí por la mitad del Atlántico, por las azores por ahí, y luego lo normal es que entre al Cantáurico. Para los arranzales el etiquetado del bonito es importante, porque es una forma de decir al consumidor final que se han capturado uno a uno y que son de calidad. De esta forma se ayuda a mantener todo lo que la pesca representa en Euskadi. Yo creo que es una forma de clasificar nuestro pescado, que se pesca de uno en uno, de forma artesanal. Y es una forma de diferenciar para que el comprador sepa lo que compra. Que no te meta en un mal pescado, como por ejemplo la pelágica, que no se cuida tanto como nosotros, que lo embarcamos de uno en uno, lo seleccionamos, lo ponemos... Yo creo que no tiene nada que ver. Es una forma para que el consumidor sepa todo eso, que sepa que compra pescado de calidad. Es una forma que mantenemos nosotros la pesca artesanal y como he dicho antes, pues no tiene nada que ver la clase de pescado que andamos nosotros con la que hay de otro tipo de pesca. Tras la descarga, los bonitos son almacenados en la lonja, para que los mayoristas los observen y luego puedan pujar por los lotes en la posterior subasta. Se comienza con el precio más alto. Va bajando y cuando llega el precio que el mayorista tenía previsto, pulsa el botón que le adjudica el lote. Desde aquí comienza su distribución hasta que llega al punto de venta. Tolosa, pescadería Calla. Aquí el consumidor final reconoce el producto por su precinto blanco de seguridad inviolable, con el símbolo euscolabel, y por otros datos anexos a un número único de control. Mediante este número y a través de la web, se puede conocer el nombre del barco que ha realizado la captura, la especie, puerto de descarga y la zona y modalidad de captura. Aitor explica la importancia de la etiqueta para asegurar al consumidor la trazabilidad y calidad del producto. Como siempre es una garantía de calidad. Que tenga la etiqueta euscolabel siempre nos proporciona una seguridad en el producto en sí. Que haya seguido una trazabilidad y que lo podamos demostrar delante de nuestros clientes. Y siempre eso se valora. Apunta que además es la mejor manera de defender la pesca tradicional vasca. Sabemos de dónde viene el producto y qué es nuestro producto. Qué es lo que tenemos que valorar y defender. Eso ante todo. Se nota en la textura del producto a la hora de prepararlo, a la hora de manipularlo. Sin manipularlo también se nota si está más tieso, más duro. Y luego, como digo, a la hora de manipularlo se nota mucho el tipo de carne. Euscolabel asegura la satisfacción del cliente. Yo he solido embotar con recetas de los arranchales vegetarias. Que hemos solido estar en ensalado mucho tiempo y me daban ellos. Ahora ya sé que se embota también sin cocer y demás, pero yo sigo la receta tradicional. Desde la sede de Euscolabel en Abadiño, Yaques nos hace un balance de la campaña de este año. La campaña en general ha ido bien. Los que nos trasladan los pescadores es que, comparando con los últimos tres años, ha sido una buena campaña. Estaríamos en cifras cercanas a las del 2008. Además han pescado más cerca, han podido canalizar más producto a venta en fresco. Y bueno, yo creo que en general la campaña ha sido positiva. La pesca en Euskadi no se reduce solo a unas capturas. Su importancia económica es tanto de forma directa como de manera indirecta. Además, representa una cultura y una forma de entender y respetar el mar. La etiqueta Euscolabel en el bonito del norte y atún rojo, ayuda a que todo lo que lleva asociado la pesca, perviva en el tiempo.